bienvenidos a culto a la noche hermanos estamos de regreso con nuevas historias empezamos una semana más de historias gracias a los hermanos que han dejado su comentario con el súper gracias y por supuesto a todos por sus likes y comentarios apoyando el canal si quieren compartir su historia pueden enviarla al correo o los contactos que están abajo y en la caja de información pero hoy no demos tanto intro y vayamos con las historias aún recuerdo la primera vez que visité ciudad juárez una fiesta familiar un poco de turismo un viaje como cualquier otro al terminar la fiesta de madrugada ya era momento de ir a casa a descansar al ser de fuera las opciones eran pocas para no gastar en hotel aceptamos la invitación de unos tíos de dormir en su casa nos dirigimos a casa de mis tíos a quienes recién conocí ese día pues eran lejanos y fuimos recorriendo la ciudad por la noche al llegar todo era normal una casa amplia de dos pisos al fondo se encontraba una habitación muy interesante con una pantalla antigua pero enorme un par de sofás y unas cuantas sillas como si de una sala de cine se tratara llegamos a las escaleras alfombradas de color rojo poca luz producían una sensación muy extraña pero nada extraordinario una vez que llegamos a la parte de arriba se divisaba un largo pasillo y unas cuantas puertas mi tío comenzó a darme un recorrido había dos puertas a la derecha y una a la izquierda en este cuarto dormiremos tu tía y yo y en este otro tus hermanas dijo mi tío señalando las dos puertas a las dos puertas de la derecha aquí está el baño continuó pero señalando hacia la izquierda esta vez a lo largo del pasillo una larga pared del lado derecho del lado izquierdo junto al baño una estancia justo al final frente a mí una puerta más ahí dormirán tus papás dijo mi tío señalando a la puerta del final esta vez valorando un poco lo que mis ojos estaban viendo supuse que no había más cuartos por lo que dejé salir un supongo que dormiré con mis hermanas entonces a lo que mi tía respondió no hay un cuarto más al fondo era verdad al terminar el pasillo hacia la derecha había un pasillo más y había una puerta al final de este rápidamente fui y abrí la puerta intenté encender la luz pero por más que deslizaba mi mano por la pared no lograba encontrar el apagador mientras seguía buscando con la poca luz de la luna que entraba por la ventana se lograba ver una cama de dos plantas llamadas literas aquí en méxico en la parte de arriba parecía haber alguien definitivamente había alguien estaba sentado en la cama de arriba se veía un poco confundido por mi presencia se movía como si se esforzara para distinguir quién era yo nada me parecía extraño era una cama de dos pisos había una persona arriba lógicamente yo dormiría abajo esta persona obviamente estaba siendo incomodada por mí al ver que podía estar incomodando a esta persona decidí retirarme y esperar a que llegara mi tía pero justo se encontraba por entrar y cuando lo hizo encendió la luz rápidamente me llevé una gran sorpresa al ver que en realidad no había nadie ahí mi tía comenzó a explicarme que había más de una forma de apagar la luz que podía dormirme en la parte de abajo que ese sería mi cuarto que podía ir por agua a la cocina si lo deseaba y todas esas cosas que te dice alguien cuando eres visita consternado aún por lo que había visto no me sentía gusto en esa habitación cuando mi tía se fue me fui del cuarto y decidí dormir con mis hermanas mi mamá se acercó y me preguntó por qué dormiría ahí le conté todo yo tenía 21 años en ese momento y parecería un miedo de niño quizás pero lo cierto es que siempre he visto cosas de esta índole y mi mamá lo sabe desde siempre por lo que al contarle lo comprendió totalmente sinceramente a pesar de no ser la primera vez que experimentaba cosas de este estilo aún estando lejos de ser una de las más fuertes siempre he considerado como primera opción el suponer que lo imaginé o que lo que vi tiene alguna explicación aunque el miedo es real siempre quiero pensar que proviene de algo irreal es mucho más fácil de digerir una vez que amaneció cuando todos estábamos desayunando mi tía se acercó a mi mamá y le preguntó por qué había dormido yo con mis hermanas se notaba un poco ofendida por mi acción mi mamá le contó exactamente mi versión sin disfrazar nada rápidamente mi tía se acercó a mí y me pidió disculpas fue tan impactante para mí en ese momento se me erizó la piel y me hice chiquito ella me dijo perdón te debí haber dicho pero no quería asustarte no eres el primero que lo ve ese es el cuarto de mi hijo él falleció en esta casa a sus 30 años él se cayó desde el segundo piso cayó de cabeza desde entonces todo mundo nos ha dicho que lo ve en su cuarto sobre todo pero te aseguro que él es bueno cuando algo sucede prefiero creer que lo imaginé si nadie más lo vio lo más probable es que haya sido cosa mía pero cuando alguien reafirma lo que has visto créanme eso asusta mucho más mi nombre es diego y desde pequeño me encantó la aventura y la supervivencia por lo que entrar a los exploradores era claramente algo que haría hace unos 12 años cuando me gradué del colegio en mis vacaciones invité a unos amigos a ir a un campamento en total éramos seis con arrogancia e impertinencia que uno tiene cuando es adolescente decidimos no escuchar a nuestros padres y fuimos a acampar a un bosque no regulado empezó de la mejor manera hallamos el sitio perfecto para poner nuestras carpas y otros artículos también logramos cazar un par de conejos teníamos todo preparado ya caída la noche cocinamos los conejos nos contamos historias de terror y luego nos fuimos a dormir como costumbre de los exploradores decidimos hacer guardia en parejas a mí me tocaría de tres a seis con martín cuando fue mi turno me vestí rápidamente y salí afuera ya estaba martín sentado a un lado de la fogata durante dos horas no ocurrió absolutamente nada y de repente entre los árboles se vio una figura asomándose le apuntamos con nuestras linternas y no había nada le gritamos y ningún sonido se escuchó de vuelta quizás el sueño nos estaba jugando una mala pasada a las seis de la mañana mientras me levantaba de mi asiento martín me dijo que iría a orinar y que no lo esperara me fui tranquilamente a mi carpa y desperté a los del último turno al día siguiente nos despertamos sin martín no estaba lo buscamos por todas partes y no aparecía decidimos llamar a la policía y ellos se encargaron de la búsqueda a nosotros nos mandaron a nuestras casas después de una semana la policía lo reportó como perdido y abandonó la búsqueda meses después su familia lo dio por muerto y el mundo se empezaba a olvidar que había existido una noche mientras dormía en mis sueños volví a aquel bosque y martín me llamaba desde lo lejos corría a su encuentro y al ver su cara se veía sin vida totalmente pálida y húmeda nos miramos por un largo tiempo y abrió la boca sus palabras me quedaron grabadas para siempre me abandonaste aquí con él por favor libérame discutí de esto con mis amigos y decidimos volver al bosque fuimos al lugar donde vi a martín en mi sueño y allí encontramos un cuerpo era martín se encontraba sin ojos y tenía una macabra expresión en su cara luego de unos minutos una sombra familiar se acercó a nosotros y nos habló no me recuerdan soy yo me dejaron aquí en el bosque tú diego eras mi mejor amigo y decidiste ir a tu casa en vez de buscarme no te preocupes no te haré daño solo tendrás que darme un hogar desde ese día martín camina en mi casa durante la noche y de tres a seis me obliga a mantenerme despierto me dice que quien se lo llevó a él ya me conoce y que yo podría ser el siguiente todo esto comenzó cuando tenía cinco o seis años desde pequeña mi familia ha dicho que hablaba con duendes fantasmas y demás hace tiempo no me sucedía algo paranormal pero en 2021 hubo una fiesta en mi casa y unos familiares se quedarían en casa por aquello mi habitación quedó ocupada y tuve que dormir en el sillón el sillón quedaba al frente de la cocina y en este hay una ventana en donde llega la luz de la luna mientras ya todos dormían después de la fiesta yo permanecía en mi propia mente no podía dormir ya que estaba bastante estresada por lo de la fiesta de repente escucho que golpean la ventana y mi cuerpo deja de acatar órdenes intento mirar y cuando lo hago veo una mano saludando no había nadie afuera todos estaban adentro y dormidos me asusté al ver eso y mi corazón empezó a latir muy rápido empecé a respirar muy mal y en la desesperación le grité a mi madre ella asustada llegó corriendo y luego la silueta golpea fuerte la ventana y se va hoy después de eso mientras dormía abrazada con mi gata sentí que no estaba agarrando a mi gata lo que estaba agarrando era una mano era helada y no se movía decidí abrir un poco los ojos porque tenía sueño ya que no sabía de quién era esa mano y cuando los abro pude ver una silueta negra agachada mirándome fijamente luego de darme cuenta mi cuerpo se niega a recibir órdenes y entre más miraba la silueta menos podía respirar la silueta tenía una mirada penetrante y aunque no tuviera rostro podía sentir como me miraba decidí apartar la vista para respirar un poco y la silueta empezó a ahogarme más y más al no poder respirar cerré los ojos y sentí como me soltó pude abrir los ojos y respirar correctamente con el miedo al cien y mi corazón a punto de estallar con el cuello totalmente rojo y sin dejar de llorar esto sucedió cuando mis padres no estaban en casa he estado pensando en qué era eso y el por qué de hacer eso si tienen información sobre siluetas o seres que hagan esto se los agradecería ya que estoy totalmente perdida hermanos que les parecieron estas historias gracias a los hermanos que las compartieron y gracias a ustedes por escucharlas si les están gustando las historias les pido por favor dejen su like y se suscriban si aún no lo han hecho de esta manera apoyan mucho al canal y bueno hermanos por hoy ha sido todo nos vemos la próxima y recuerden ya pueden descansar en paz nos vemos la próxima y nos vemos la próxima la próxima y nos vemos la próxima